38 mil millones de pesos es el presupuesto aprobado para el 2018 para la región de Tarapacá, monto inferior a los 44 mil millones que los consejeros regionales habrían solicitado en primera instancia al gobierno central. Son 6 mil millones más que el presupuesto del 2017, el cual fue de 32 mil millones de pesos. Dineros que llegarían para seguir financiando obras emblemáticas como la reconstrucción del Estadio Tierra de Campeones, entre otras. La verdad es que uno siempre pide un poquito más, uno siempre pide un poquito más y eso va en base a lo que se ejecutó. El año pasado tuvimos 100% de ejecución, nunca alcanza para todo lo que queremos, nunca. Tú sabes que siempre las necesidades son mucho mayores que los recursos existentes para ellos y por eso es que la tarea del consejo regional es priorizar y el gobierno regional priorizar que la iniciativa se ejecuta o se realiza primero. Consejeros de oposición en tanto indicaron que el presupuesto simplemente está estancado, asegurando que el oficialismo en la región se habría conformado con una cifra menor a los cerca de 40 mil millones requeridos por el consejo. Porque no se ha focalizado en nuevas inversiones públicas, que nosotros vamos a Santiago y digamos, mira, necesitamos más plata para esto, o sea, se estancó, se congeló el tema de los millones que tenemos para el manejo del desarrollo regional. Siendo más técnico que político, creo que el presupuesto regional ha venido bajando, nosotros lo entregamos con más de 40 mil millones de pesos y ahora se toma como un gran triunfo que lleguemos a 38 mil. Es lamentable que no hayan iniciativas nuevas, que no hayan proyectos de mercadura para la región. Directores de servicios públicos celebran la aprobación del presupuesto, sobre todo para seguir financiando el proyecto de gobierno en la región. Y nosotros obviamente como deporte vamos a seguir insistiendo, por ejemplo, en el proyecto Pozo Almonte, una cancha de fútbol que estamos trabajando y obviamente van a ser con fondos regionales. Estamos trabajando también en un proyecto para la Liga Canadel, Alto Hospicio, que también esperamos que los consejeros regionales nos puedan apoyar. Siento, así que la verdad que espero que esos fondos, por lo menos en lo personal, puedan ser también designados en materia deportiva. Acá nadie sobra, así que la invitación es a que podamos seguir instalando este problema del consumo de droga en más situaciones y si es a través del apalancamiento de fondos, mejor aún. El FNDR apalanca obras tan importantes como el segundo acceso, por ejemplo. Ahí tenemos un financiamiento mixto entre el Ministerio de Obras Públicas y la región. También vamos a estar desarrollando todo lo que refiere al estadio. También hay apalancamiento de recursos regionales y en el hospital también, que hace unos pocos días estuvimos con el ministro Undurraga. También hay fondos regionales destinados a la urbanización. Para iquiqueños y personeros de la política local, el destino de estos 38.000 millones no se ajusta demasiado a los intereses del gobierno regional y los servicios públicos. ¿En qué invertiría? Buena pregunta. Yo creo que en una mejor salud. Primero que nada, para la región, ¿no? Sí. En una mejor salud, buenas viviendas, porque las viviendas que están dando ahora también igual no son muy buenas. Desarrollo, innovación y por sobre todo también buscar las formas de equiparar la cancha. Nosotros tenemos un gasto que es desmesurado a temas que no calman un poco el malestar social. Y es por eso que desde el gobierno regional indicaron que en este presupuesto no están contemplados los montos correspondientes a los ministerios. En este FNDR no se consideran los presupuestos sectoriales, ¿no? Vivienda, por ejemplo, salud, por ejemplo, obras públicas, vialidad, etc. Y eso constituye otro aspecto del financiamiento con que cuenta la región. 38 mil millones de pesos que el Consejo Regional deberá repartir con inteligencia entre las cientos de iniciativas y necesidades que existen dentro de la región, ejecutando de esta forma el 100% de los dineros asignados para el 2018.